Algoritmo Musical En el algoritmo musical de Mi Gente 3.0 nos muestra un 20% de popularidad en todas las plataformas digitales. Sube al tercer lugar Mauricio Ceballos con su canción La de Troya. En el algoritmo musical de Mi Gente 3.0 con un 20% en todas las plataformas digitales. Baja al segundo lugar Freddy Urbano y Jason Jiménez con su canción Despecho y Traición. En el algoritmo musical de Mi Gente 3.0 con el 17% de popularidad en todas las plataformas digitales. Y sube al primer lugar Pepe Aguilar e Intocables con su canción No me hablen de amor. En el algoritmo musical de Mi Gente 3.0 con un 25% de popularidad en todas las plataformas digitales. Y así llegamos al 100% en el algoritmo musical de Mi Gente 3.0. No se pierda la próxima semana quien sube y quien baja.